Hola, qué tal amigos de Gol México. Tras el escándalo surgido en torno a la figura de Imane Kelif, la taiwanesa tuvo hoy su combate de octavos de la categoría de 57 kilogramos ante la uzbeka Turdibekova. En el día de ayer ocurrió la polémica más significativa de lo que llevamos de Juegos Olímpicos de París. Imane Kelif, boxeadora argelina intergénero, provocó que su rival Angela Carini se rindiese a los 46 segundos de combate, mostrando una superioridad aplastante hasta el punto de que la italiana acabó llorando y afirmando que nunca había sido golpeada así en la vida. Esto generó un gran revuelo que trascendió más allá del mundo del deporte, ya que todo tipo de celebridades querían opinar al respecto. Hoy, todos los ojos estaban puestos en el Arena París Nord este viernes. Después de que la jornada del jueves estuviese marcada por la victoria en 46 segundos, de Imane Kelif, sobre la italiana Angela Carini. En la jornada de hoy era turno para la otra boxeadora intergénero, la taiwanesa Lin Yuting, que se enfrentaba a la uzbeka Turdibekova. Vergüenza, vergüenza y vergüenza de estos Juegos Olímpicos ha vuelto a suceder. Aquí están viendo las lágrimas contenidas, la impotencia de la uzbeka Sitora Turdibekova, que se ha enfrentado a otro hombre, otro hombre pegándole y hundiendo a otra boxeadora. En este caso es el taiwanés, sí, porque es un hombre y vuelvo a hablar en términos masculinos, es el taiwanés Lin Yuting. Ya les avisé yo ayer que este estaba también en la competición y que veríamos cómo el Koi no iba a hacer absolutamente nada e iba a dejar, después de toda la polémica, después de la aberración que vimos ayer con Angela Carini, con esta deportista de élite, que vio sus sueños truncados, la hemos visto llorando. El resultado, como era de esperar, fue una clara victoria por 5-0 para la taiwanesa, que no fue capaz de noquear a su rival, como sí hizo Iman Ejelif, pero dominó el combate en todo momento y propinó varios duros golpes a Sitora Turdibekova. La uzbeka se marchó llorando del recinto y negó la mano a su rival, para dejar claro que a ella también le parece injusto tener que enfrentarse a una deportista que no pasó la prueba de género. Hay que destacar que la púgil intergénero taiwanesa, que no se define a sí misma de esta manera, fue aplaudida por el público francés tras su salida al cuadrilátero y celebró emocionada su victoria, haciendo oídos sordos al ruido generado. Lin Yuting es una de las mejores en su categoría y ganó cómodamente a una competidora que se mostró muy molesta por la situación. Lin, dos veces medallista de oro en el campeonato mundial y el campeonato asiático, tiene 40 victorias y 14 derrotas como amateur y se clasificó a los juegos como la quinta máxima favorita y competía en la categoría femenina con total normalidad hasta que la Asociación Internacional de Boxeo la suspendió por tener cromosomas X, Y y ser biológicamente un hombre. Estas dos personas es Lin Yuting que ha sido apoyado, defendido igual que ha sido defendido Imane Kelly por el COI, por el siniestro COI diabólico y satánico que íbamos a esperar si ya lo vimos todo en esta ceremonia. Bueno pues ha sacado un comunicado en el que han dicho que en sus pasaportes vienen que son mujeres y como son mujeres no les tiene que someter a ninguna de ellas entre comillas claro porque son ellos a pruebas de género que eso es toda una aberración y que eso ya no se lleva a que esas cosas ya no se hacen o sea que el Comité Olímpico Internacional no piensa volver a hacer ninguna prueba de género porque es algo discriminatorio cualquier hombre entonces que se deje un poco el pelo largo pues ya está ya lo tenemos pero es que este Lin Yuting ni siquiera ni siquiera se deja ya ni el pelo largo no tiene ni esa decencia ahí va con su pelo corto es completamente un hombre a la vista de todos más allá de esto que ya es de sobra conocido después de todo el ruido generado en las últimas horas la noticia está en el plantón de Yuting a todos los periodistas que estaban esperando a la púgil tras terminar su combate sin embargo se marchó sin hacer declaraciones y no se paró ni con los medios con derechos ni con las agencias de comunicación ni nadie de la prensa las únicas palabras sobre ella las escuchamos de su entrenador quien explicó que sólo iban a hablar del combate dejando al margen todas las polémicas generadas bueno cracks dinos qué opinas de esto y déjanos en los comentarios gracias y hasta la próxima